Las directivas de América y Pumas, en voz de sus directores técnicos y jugadores, hicieron un llamado a la no violencia a la afición de ambos equipos. Miguel Herrera y Antonio Servín se comprometieron a dar un buen espectáculo en la cancha al tiempo que pidieron que se mantenga el saldo blanco en las tribunas del Estadio Azteca. Sabemos el valioso apoyo que son para nosotros los dos grupos de animación, son muy importantes para los dos equipos y nos encantaría verlos el domingo disfrutando de un partido donde dos equipos se van a entregar al máximo por conseguir el resultado, por dejar el orgullo de nuestras aficiones intactas, pero eso hasta ahí se va a acabar en un despliegue de entrega y de terminación en la cancha de dos equipos que están peleando la calificación y que por supuesto están peleando la aspiración a ganar el título y que hasta ahí se quede, que no olvidemos que el fútbol es familiar, que afortunadamente en México todavía podemos gozar de decir que el fútbol es familiar, que no dejemos de ver familias completas disfrutando este tipo de eventos, este tipo de partidos. Que sea un buen partido de fútbol, el fútbol siempre ha propiciado convivencia entre familias, amigos, novios, novias, va el novio con la novia al estadio, uno le va a Pumas, otro le va a América, pero que sea solo eso, que disfruten del juego, hay gran rivalidad entre estos dos equipos, nosotros, tanto nosotros como América, estamos a la mejor disposición de brindar un buen espectáculo y que en la tribuna lo disfruten, lo gocen y como dice Miguel, que sea un saldo blanco. Todos sabemos lo que significa este partido para las dos instituciones, para los dos equipos, creo que los dos equipos venimos en un muy buen momento y bueno, va a ser un gran juego, la verdad que todos lo esperamos así y también invitar a la afición a que venga a disfrutar de este evento deportivo, que lo vengan a disfrutar, que vengan a alentar a su equipo y que no pase de ahí, que vengan en paz y que no haya violencia, la verdad que es muy lindo todavía ver aquí en México que se puede armar este espectáculo y que no haya violencia, así que invitamos a la gente a eso, que venga a disfrutar del partido y que quede todo ahí en lo deportivo, nada más. Para nosotros es importantísimo y nos encantaría ver un estado lleno, no tengo duda que así va a ser, sin embargo, pues está la invitación a toda la afición, a las aficiones tanto de América como de Pumas a que asistan a este partido, porque para nosotros como jugadores no hay un mejor marco para un encuentro Pumas-América que con un estadio lleno y para nosotros los jugadores poder salir a la cancha y ver el estadio completamente lleno, pues no hay mayor motivación para enfrentar a este partido.